... Bien, pues es el turno ahora de la Coral Antigriona, Coral Adolfo Vázquez. Esta coral nació aquí en Cartagena en el año 89, precisamente siendo su fundador Adolfo Vázquez. Cuando nos estuvo dirigiendo bastante tiempo hasta que, bueno, yo sé lo que puedo llevar y nos quedamos huérfanos. Tuvimos después otro director, Lenicio, que también estuvo con nosotros bastante tiempo, pero desde hace dos años nos está dirigiendo la joven directora Rosel García Martilla. Esta coral, totalmente amateur y prácticamente sin ningún conocimiento de música, la directora se sabe. Pues aquí estamos, haciendo lo que podemos y tratando de colaborar con nuestro esfuerzo y nuestra ilusión, pues a que el canto coral y Cartagena se enriquezca, al menos con aquellas cosas que nosotros podemos hacer. Normalmente tenemos un espíritu colaborador, un espíritu de participación en los actos benéficos y, bueno, si alguna boda nos cae, por cierto, si alguien tiene a alguien que casar y nos contrata, es donde únicamente sacamos a lo de ser. Pero todos los demás somos totalmente independientes, los mismos coralistas somos los que sufragamos la misma coral y aquí estamos. Yo creo que no hay mucho más que decir, ya somos veteranos y lo único que puedo pediros es un aplauso para recibirnos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Señor, en ti la desperta, tu boca que es tuya y mira, tu boca no sé mi boca, te quiero porque tu boca sabéis la rebeldía, si te quiero es porque sos mi amor, mi compliquito, y en la calle, por favor, somos mucho más que Dios, somos mucho más que Dios. Señor, y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y por el rostro del mundo, porque sos muerto que quiero, y porque amor es amor, mi perdida puraleza, y porque sos marija, que sabe que no es la zona, me quiero en mi paraíso, es decir, en mi país, la gente viva feliz, amor no tenga permiso, si te quiero es porque sos mi amor, mi compliquito, y en la calle, por favor, somos mucho más que Dios. Y en la calle, por favor, somos mucho más que Dios. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!